El progreso de China durante las últimas cuatro décadas continúa generando efectos multiplicadores positivos en todo el mundo. Una exposición con motivo del cuadragésimo aniversario de la reforma y apertura de China celebrada en el Museo Nacional en Beijing ha dado la bienvenida este martes a enviados de varios países del oeste asiático y del norte de África. Rica en imágenes históricas, vídeos, maquetas y pantallas, los visitantes tuvieron la oportunidad de sentir los inmensos cambios que ha experimentado el país desde finales de los años 70. Algunos de los enviados esperan poder utilizar la experiencia de China como modelo para lograr su propio desarrollo. Además, muchos de ellos muestran confianza respecto al futuro de China. La idea de la exposición es excelente, en particular para que la comunidad diplomática vea dónde estábamos antes, dónde nos encontramos ahora y hacia dónde nos dirigimos. He salido hoy para venir aquí y siento que ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque he aprendido bastante sobre la historia de China y tengo mucho de lo que debo informar a mi gobierno, acerca del progreso que se ha logrado aquí y cómo podemos beneficiarnos de él. Por lo que hemos presenciado aquí, vamos a seguir viendo más y más de China. Muchos países han suscrito la iniciativa de la Francia y la Ruta, y por eso creo que el futuro está ahí para China y los países árabes, para mejorar y aumentar su cooperación.